Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh-oh, 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 uh-oh Esto no es normal, me apuesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Quiero comenzar a ver si olvidar Me ayuda a escapar, no me puedo engañar No estoy contigo, pero siento que te quiero En mi mundo tú eres mía y hasta pienso que te celo Dices que no, pero por tu amor yo me muero Como te quiero, tu cuerpo yo anhelo Veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo